Este domingo 17 de junio, en el Mundial de los Pueblos en la Estrella. A la 1 de la tarde, El Peñol contra San Pedro de Urabá. A las 3 de la tarde, Santa Fe de Antioquia ante Girardota. A las 5 de la tarde, Guarne contra Carolina del Príncipe. Y a las 7 de la noche, La Estrella frente a Segovia. No te despegues. Síguenos. www.indere.gov.co